Arranca un paseo de 62 kilómetros y medio a través de los Pirineos Orientales. El recorrido incluye 19 túneles, dos viaductos y una serie de paisajes impactantes que deslumbran a los 400.000 pasajeros que viajan anualmente en el tren amarillo. La primera vez que escuchamos hablar de este tren fue el invierno pasado. Nos pareció una buena idea recorrer la montaña, descubrir estos paisajes magníficos que te dejan boquiabierto, dice esta pasajera. A sus 100 años el tren amarillo es un pionero. Desde su concepción este expreso regional utiliza energía generada por centrales hidroeléctricas, energía dirigida hacia la locomotora gracias a un tercer riel. Hoy nada cambió. El ferrocarril sigue circulando a 30 kilómetros por hora y mantiene sus materiales de origen como algunos rieles o los chasis de los vagones. Volvemos al pasado en una línea que funciona desde hace un buen tiempo. Viajamos en las mismas condiciones que nuestros ancestros, opina este pasajero. Otra particularidad, el tren amarillo utiliza la estación más alta de Europa, ubicada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. En esta línea trabajan 80 personas. Es un vínculo muy fuerte. Nací en este departamento, soy catalán, y estoy realizando el sueño de 9 de cada 10 niños de la zona. Conducir el tren amarillo, dice orgulloso el conductor. Para poder hacer este viaje de época por los Pirineos Orientales, los turistas deben pagar 23 dólares. Los catalanes, solo la mitad. No, 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 no. Gracias por ver el video